En 140 Córdoba se encuentra la cajilla de huevo. Según comerciantes de este producto avícola, el precio se ha mantenido en los últimos meses. No está entrando huevo, ¿verdad? Y está el precio ahorita de 140 Córdoba a la caja. Bueno, la verdad que ya está por salir las posturas nuevas. Entonces ya todas las posturas viejas, las gallinas viejas se están descartando, entonces hay pocos huevos, pero ya nosotros cayendo el mes de mayo, pues cayendo el invierno comienzan a salir ya los huevos chiquititos ya, por bastante. Entonces tiende a bajar en ese periodo. La cajilla de huevo se mantiene ahorita a 140 la caja, porque ahorita no hay selección de huevo, no existen categorías. Ahorita el huevo lo están empacando a como venga, entonces no hay diferencia en los precios. Se está comprando a 130 y se está dando a 140, 140 Córdoba a la cajilla de salida. Y ya sea rojo, sea blanco, el mismo precio tiene. Mientras tanto, los productos lácteos se encuentran a buen costo. Se mantienen los productos lácteos en el mismo precio, 70 Córdoba a la libre de queso fresco o seco, la cuajada a 60 Córdoba, la libre de crema se está dando a 50 Córdoba, la mantequilla de costal se está dando a 60 Córdoba, la libre de borona se está dando a 60 Córdoba. Por mayores, lo que es queso frijolero, queso criollo, se están dando a 62 Córdoba a la libre. Con respecto a lo que es la crema dulce, se mantiene la libre a 50 Córdoba, a 42 por mayor. Lo que ya son otro tipo de crema, como son las cremas mezcladas, esas se están dando a 35, 40 a la libre. Y con respecto a lo que son cuajadas, la cuajada fresca, más bien ha bajado un poquito, porque estamos dando cuajadas a 55 por mayor, 60 a la libre. Y lo que es la borona, se mantiene a un precio de 60 Córdoba a la libre. Lo que son las cuajadas con chile, se mantienen a 60 Córdoba, eso no ha tenido ninguna diferencia con respecto al precio y al tiempo. Le incitamos a toda la población que se presenten al mercado Alfredo Lazo, siempre atendiéndolo lo mejor que podamos, dándole buenos productos, buenos precios y todo el tiempo los esperamos de lunes a domingo, que siempre de corrido trabajamos, incluyendo el domingo hasta las 12 del mediodía. Se prevé que para los próximos días estos suban de precio ante la llegada del invierno. Para Noticias Alcerra les informó Tatiana Ruiz. ¡Gracias!